Hola amigos, sean bienvenidos a Breves del Espectáculo. Hoy les presento, Hija de Pepe Aguilar paraliza la red al mostrarse así. Aunque no se dedica a cantar, la hermana mayor de Ángela Aguilar ha logrado hacerse famosa en las redes sociales por su increíble sentido de la moda. Siempre la vemos luciendo looks en todo tipo de situaciones y para comprobarlo solo necesitas echar ojo a su última publicación en Instagram. Resulta que la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar marcó tendencia en este verano, esto con un bikini súper coqueto que dejó a todos boquiabiertos. Como dije antes, lo compartió todo en su perfil de Instagram Anneliese Aguilar. La idea era simplemente mostrar su outfit espectacular y darle un toque de estilo a un día de playa o piscina, pues la hermana de Leonardo Aguilar se lució con un bikini rojo muy coqueto y hasta hizo una referencia a la famosa canción Lady in Red. En las fotos que subió Anneliese Aguilar, la chica de 25 años se dejó ver desde una sala súper elegante en la cual parece ser una parte de las propiedades de la dinastía Aguilar. Llevaba puesto un bikini rojo muy coqueto, el bikini en sus dos partes tenía una onda retro de tirantes gruesos, llevaba una sobrefalta blanca que le daba un toque extra al estilo y para conhorar todo el look estaba luciendo lentes de sol con marco estampado de animal. Como era de esperarse, esta publicación de Anneliese Aguilar volvió locos a sus seguidores en Instagram. En pocos minutos sus fotos juntaron un montón de likes y como siempre, la sección de comentarios estaba llena de elogios por parte de sus fans, al igual que de otras famosas, todos reconociendo su belleza y su escultural figura y no dejaron pasar por alto su buen sentido de la moda. Pero cuéntame, ¿tú qué opinas de esta publicación de Anneliese Aguilar? Compárteme tu opinión en los comentarios. Si te gustó este tema, déjame tu like y si quieres saber más acerca del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Esto para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Yo soy Ángel y espero te encuentres muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.